Suya son las cumbres de los montes Suyo el mar, él fue quien lo creó El hombre fue formado por sus manos Y vino a dar su vida por amor Él dijo son los hombres mis hermanos Pedid con fe podrán oír su voz Cantemos a la roca que nos salva Lanchemos vivas a nuestro Señor Él vino a proclamar la paz A darse por la humanidad A ser el árbol que da sombra en tu camino Al triste da felicidad Al oprimido libertad Que bueno es darte gracias Cantarte con el corazón Él dijo son los hombres mis hermanos Pedid con fe podrán oír su voz Cantemos a la roca que nos salva Lanchemos vivas a nuestro Señor Él vino a proclamar la paz A darse por la humanidad A darse por la humanidad A ser el árbol que da sombra en tu camino Al triste da felicidad Al oprimido libertad Que bueno es darte gracias Que bueno es darte gracias Cantarte con el corazón A darse por la humanidad A ser el árbol que da sombra en tu camino Al triste da felicidad Al oprimido libertad Que bueno es darte gracias Cantarte con el corazón Cantarte con el corazón Cantarte con el corazón A darse por la humanidad A darse por la humanidad Cantarte con el corazón A darse por la humanidad Cantarte con el corazón 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 Cantarte con el corazón